Y en el vídeo de hoy os vengo a traer el mejor programa para grabar y editar vuestros audios y subirlos a vuestra plataforma preferida Ya sea de podcast o vídeo, ¿vale? Así que bueno, comenzamos con el vídeo Como os iba diciendo, os traigo el mejor programa para grabar y editar vuestros audios Y ya conocéis vosotros el programa que es, porque es muy conocido Es básicamente desde que empezaron todos los programas de edición de audio Y es el Audacity Tenéis el enlace en la descripción del vídeo Os pondrá a descargar Audacity, ¿vale? Ahí pincháis y os traerá a la página oficial porque está en la página oficial y es gratuito, ¿vale? Y bueno, lo que tenéis que hacer es, según pinchéis enlace, os redirigirá a esta página de Audacity Y aquí tenéis, para poder descargarlo ya sea para Windows, Apple y Linux, ¿vale? Es la última versión, la 3.2.5 Y así que nada, vamos a descargarlo Y automáticamente saldrá los parches aquí de la última versión Todas las cositas, ¿vale? Tenéis aquí la opción para descargar para vuestro ordenador Ya sea 64 bits, 32 Y bueno, automáticamente si habéis pinchado en descargar Leerá vuestras especificaciones del ordenador Y se autodescargará una versión para vuestro PC Así que bueno, vamos a dar descargas Pinchamos Doble clic y se os abrirá, ¿vale? Yo ya lo tengo aquí descargado en el escritorio ¿Vale? Y bueno, lo que tenéis que hacer es dar clic derecho Ejecutar como administrador Le dais a que sí Y ya os hará aquí en español Podéis poner vuestro idioma Supongo que es español Porque si no, no sé cómo me estáis entendiendo Le dais a aceptar Le damos a siguiente Leemos las condiciones Siguiente Os pondrá donde se va a descargar el programa Si queréis cambiar, le dais a examinar y correcto Le damos a siguiente Crear un acceso directo en el escritorio Y desear establecer las preferencias Por si ya lo tenéis descargado Y estáis actualizando ¿Vale? Le damos a siguiente Y aquí pone donde se va a ir a instalar y demás Vamos a instalar Tarda muy poquito Le damos a siguiente Y finalizar Y aquí ya tenéis el Audacity en la última versión Esta es la 3.2.5 Y así queréis Podéis actualizar a 3.3.0 Le vamos a dar a actualizar Para que se actualiza siempre a la última versión No sé por qué no está en la página Pero debe ser que es una última actualización que han lanzado Así que bueno No vamos a tardar nada en actualizarlo Si vemos las versiones más actualizadas Vamos a aceptar Siguiente 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 Y sí Le damos a siguiente Instalar Este es el uso del archivo Vale Le damos a cerrar automáticamente las aplicaciones Y se va a instalar la última versión Vamos a finalizar Y se va a ejecutar el Audacity en su última versión ¿Ves? La 3.3.0 Vamos a aceptar Y aquí ya tenemos la última versión del Audacity Que podemos Según he visto En la página oficial Se puede cambiar La apariencia del Audacity Cuando antes de serie era así Como lo estáis viendo Y creo 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 Que se puede cambiar No sé cómo aún Porque se me la voy a descargar Desde hace un montón de años Que no lo tenía No lo sé Si se puede Cambiar Desde aquí Pues no 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 sé cómo se puede Cambiar esto Pero yo sí que juraría Que la vida Mira veis Aquí veis La forma y la apariencia No sé cómo se cambia Pero bueno Es bastante bonita así Y así que bueno Aquí ya tenéis Como descargar E instalar El Audacity en su última versión El mejor programa Desde mi punto de vista Para edición Y grabación De audio Así que bueno Espero os ha gustado Este videito Si es así Agradecería que le votarais Con un buen like Y os suscribáis Al canal Si no lo estáis Para poder Seguir subiendo Videitos De este estilo Así que nada gente Un saludito Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!